¿Te gustaría conocer y aplicar 5 técnicas de programación de tu cerebro que te hagan más feliz y más exitoso en tu emprendimiento? Abra Cadabra el Poder de la Palabra será un taller de 4 horas, mágico, vivencial y lleno de experiencias. Después de esto jamás verás tu emprendimiento de la misma manera. Gracias por ver el video.